Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video por el canal, muchas gracias, me estaba, estuve dos días así, descanso, así que perdonen por no subir contenido, pero bueno, este, recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el link del Instagram del canal y voy a estar posteando fotos para, de los artistas que estoy por reaccionar o que ya reaccioné, por supuesto, y algunas historias de que estoy, que hayan compartido los artistas, voy a estar compartiendo también por ahí, abajo en la descripción también van a tener lo que es el link oficial al video que estoy reaccionando, vayan a verlo si quieren disfrutarlo completamente sin estas cosas que tienen ahí visual, yo creo que se ve igual, pero bueno, este, Angie ahí, yo creo que está por sacar su single, ya está ahí en Instagram posteando cositas, así que espero que saque pronto su single, y bueno, este, también abajo van a tener links extra, ahí voy a, en especial de 5K, que ahí contando un poquito de mi vida, y un preguntas y respuestas incómodas también hechas por ustedes, ahí pueden pasar a chequearlo a ver que me preguntaban y que respondí, este, y nada, vamos a dejar una metita de likes para este video, vamos a dejar una meta de 150 likes para este video y tenemos una nueva reacción, ponganme abajo que video me está faltando, Angie tiene su propia lista de reproducción, así que pueden pasar, y también me encantaría que formen parte de los malditos desgraciados por acá, así nos llamamos nosotros, acá en el canal, pueden formar parte, así que vamos creciendo poco a poco un poquito más, y bueno, vamos a reaccionar este tema, que me lo están pidiendo bastante igual, perdonen que a veces me olvido, o es que a veces ustedes, si no me, pasa una semana y no me dicen, Lucho, te no reaccionás a Angie o a la artista que estén esperando, a veces me cuesta acordarme otra vez con tantas reacciones, chicos, vamos llegando a los, pasando a los 800 videos en el canal, shit, dije yo, pero bueno, vamos a este tema que es Angie Flores, Seven Rings, Academia 2020, 2 de febrero, vamos a ver con quién nos encontramos en este videito, Entrale Oh, que lo que es Se ve muy chiquita ahí, y se ve muy adulta en aquella, o es mi parecer Y bueno chicos, me estaba olvidando que tienen abajo en la descripción van a tener un link de lo que es Patreon, por acá lo van a ver, Patreon, sí, Patreon es una aplicación o una web la cual nos ayuda a nosotros los creadores de contenido, ya sea videos, música, arte en general, lo que sea, con un monto mensual, este, y en la página por ejemplo, yo tengo tres niveles, con cada uno un beneficio visible en el canal, este, pueden pasar a chequear cuáles son los beneficios que tienen, Y si quieren formar parte o ser patrocinadores del canal, sería súper genial, y si no, no importa, no es obligación, las reacciones seguirán como están, así que nada, un abrazo grandote y nos estaremos viendo ahora ya en la reacción No, ni siquiera empezamos y estoy distinguiendo unas cosas así como amplias Seven Rings es Ariana Grande, ¿verdad? Sí Creo que sí Qué outfit, eh, la verdad que ese outfit está para infarto totalmente, me gusta mucho, eh, tiene presencia, botas súper, eh, bocaneras creo que se llaman esas botas, Todos los que tiene en el set arriba, se ve súper bien y esa trenza, uh, fuego Oh, ¿qué tiene en la cabeza? Tienen unas máscaras como de diamantes o las cosas que tiene colgando ella en el cuerpo Eh, bueno en sí, a la canción, el, creo que el beat de la canción original es como más power, como que se siente mucho el beat, para que se disfrute más, eh, vocalmente, eh, este, Eh, Ariana Grande es una bomba, pero, eh, siento como que no está tan, eh, explosivo el beat de la canción, igual creo que es porque es en vivo, ¿no? También Uh, eh, on fire, eh, la habíamos visto, yo por lo menos la había visto, eh, huy, escuchado cantar canciones más baladas, más, eh, en otro género, este género le queda lindo Uh, oh shit La veo diferente, esto ya es más al final Otras veces la veía y decía como que le faltaba esa presencia escénica, esa cosa de que, porque cuando, siempre cuando van entrando a los concursos o la academia o lo que fuera la voz Eh, van como un poquito contraídos y ahí van aprendiendo un montón de cosas como pararse, comerse el escenario y demás Y la veía muy tímida antes y acá sacó algo ultra diferente Amaría que pongan fuego atrás No sé, que esté ella parada ahí en el medio y esté solo cantando así Y las, las, las tipas y los tipos esos estén haciendo juegos con la mano, no hace falta que la toquen Pero se vería explosivo, eh, si yo fuera el coach haría eso Que ella esté parada así, cantando así nomás Y los otros estén haciendo cosas alrededor y con fuego Pero no sé cuánto tienen ¿Vieron? Ella está ahí en el medio y los otros están así como Hagamos algo para que se pase la canción Eh, no me gusta El cuerpo de baile no me está gustando En el principio pensé que iban a ser más explosivos ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, tiene dólares! No, no sé si es un dólar ¡Uh! Eh, buena La tiene bien Creo que ha sido una de las que Entiendo poco inglés Pero es una de las que mejor se llevó con el inglés Hasta el momento Bueno, eh, Dalú también tú Tiene Tiene un buen inglés Este La, la pega Y bueno, eso también es un plus Porque si después más adelante vos querés sacar en tu álbum una versión En español Tenés todo tu álbum en español y querés sacar como para introducirte en otro En otros países Y tú sacar tu versión en inglés Está bueno Está muy bueno Y pasa lo mismo con las personas que cantan en inglés Y después Saben un poco español Y cantan sus canciones en español Para que se amplíen un poco más el público ¡Uh! ¿Vieron? Es como Como por momentos explosivos los bailarines Y de repente Nada Y de repente ¡Vieron! 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 Vieron Creo que sean ustedes sinceros Muy sinceros Pónganme abajo en la descripción Si ustedes esperan un poco más del cuerpo de baile Porque ella está cantando súper bien Pero muy bien Y tiene presencia escénica hasta con ese látigo ahí Pero el cuerpo de baile es como quedado Lo siento así, muy quedado el cuerpo de baile No explotó lo que tenía Explosión ahí, bien Así necesitaba terminar ¿Vieron ese final? Eso Eso necesitamos toda la coreografía Como que estén Necesitaba firmeza Ella estaba ahí para la parada para romperla Y ver que estén así como No Ese final, así tendría que haber estado bailando Todo el tiempo Firmes Mané Bueno Si bien Critiqué un cacho lo que es No se lo tomen a mal Siempre después vienen ¿Qué sabés de música? No chicos Estoy mirando Y con lo que he visto en música Y con lo que he visto personalmente No hace falta que sepa No hace falta Que sea un coach Un voc Un vocal Un coach vocal Y un cantante Para poder dar una opinión De lo que estoy viendo Y lo que estoy escuchando Vocalmente Me ha gustado muchísimo más Que en otras ocasiones La sentí como Segura Muy segura Este Presencia escénica Muy buenísima Mucha más que en otras canciones Me falló el cuerpo de baile Y esto es un todo chicos Sé que hay que cantar bien Pero también el cuerpo de baile ayuda Tiene que ser Para que una Un poco más Y se vea más Me pasó con un cantante Como Dimash Que es un cantante De la Explosión Metía un cuerpo de baile Y no aportaba nada A lo que estaba haciendo Yo creo que si estaba sola Ella ahí Iba a ser más Necesitaba ser un poco más perra En el sentido De más fuego Más Todo Y la gente que estaba alrededor Debería aportarle un poco más Y no lo aportó Así que Me vas a poner un puntajito A esta presentación Me vas a ponerle un 9 No voy a bajarle tanto Porque Ella en sí Si yo sacaba a los bailarines Era como Estabas perra Estabas diosa Estabas Parada De un fire Así que Le restó un poquito No más Porque vocalmente Me gustó Rapeé un poco Tuvo unas notas ahí Bastante altas Me gustó En general Me gustó toda la canción No me gustó eso Lo que fui mencionando En cada parte del video Y nada Coméntenme ustedes abajo Qué les pareció Si coinciden conmigo O no coinciden Respetuosamente Pero pueden decir Yo los acepto Si me ponen Cualquier estupidez O insultos Eliminado No quiero tu mensaje En el canal Así que Si no ves tu mensaje Es porque está eliminado Y me dijiste cualquier estupidez Así que nada Abrazo gigante Nos veremos en una reacción próxima Bye